Como un rayito de luna En de la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado Mi pobre vida Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminado ¿Cólo es? ¿Cólo es? ¿Cólo es? ¿Cólo es aquí? ¿Cólo es una boda? ¿Cólo es el mismo? ¿Cólo es el real? es verdad